Los Dantos tienen un balance de 10 victorias con 10 reveses y su manager Lenin Picota explicó los factores que han desencadenado en ese rendimiento de 500 puntos. Sí, obviamente es una preocupación que nos acate a todos, nosotros como cuerpo técnico, como manager del equipo, inclusive los mismos jugadores, pues ayer tuvimos una reunión entre todos, como una hora y cada uno expresando qué es lo que está pasando ahorita en el equipo. Yo creo que es algo rescatable, ahorita mismo nosotros estamos en un proceso de, primero de adaptación a lo que son dos juegos de día sábado, dos juegos de día domingo. Obviamente existe una fatiga física, mental y eso pudiera estar afectando al equipo. Yo sé que nosotros tenemos que prepararnos, nosotros tenemos que lidiar con esta situación y yo creo que la mejor manera es el apoyo de cada uno al otro, la conciencia de que tenemos un gran equipo y podemos recuperarnos en cualquier momento. Yo pienso que los muchachos han asimilado eso, sabemos que no estamos donde nosotros debemos estar, pero sí hay un tiempo que nosotros podemos recuperarnos y es una cuestión de en cualquier momento poderlo hacer. La verdad es que el equipo ha estado peleando, ha estado batallando, pero como te digo, hay ciertas cosas que no están acostumbrados. Por decirte, el fin de semana nosotros jugamos el sábado desde las 3 de la tarde, 3 y media, terminamos a las 9 de la noche, al día siguiente a las 10 de la mañana tuvimos que jugar otro doble juego. No hay un proceso de descanso, es algo que los muchachos no están acostumbrados, ellos vienen de una costumbre de jugar viernes un juego, sábado un juego y domingo probablemente doble juego. Según el timonel canalero, lo que le ha faltado a su novena es el bateo en el clutch, sin embargo, piensa que eso en cualquier momento puede cambiar. Sí, en la alineación estamos haciendo ciertos ajustes, yo creo que hay jugadores ahora que están despertando, por lo menos están chocando mejor la bola, lo único que están yendo de frente, que esas son las cosas que yo sé que van a cambiar, mientras nosotros estemos chocando la bola, pues vamos a estar bien, tenemos 5 bateadores arriba de 300, lo único que el problema ha sido que no hemos estado produciendo las carreras necesarias, hemos dejado 135 corredores en posición anotadora, se han creado las situaciones, pero no hemos estado atrayendo la carrera, yo creo que eso va a ser un momento que en cualquier momento explota, y en cualquier momento el equipo va a volver a lo que nosotros sabemos que el equipo puede hacer, y además de eso, pues estamos trabajando también, estamos asesorándonos con personas capacitadas en temas de entrenamiento, cuestión de poder dosificar los cuerpos, dosificar las cargas, y a la vez poder conseguir el mayor rendimiento de cada uno de los jugadores. Para Noticias 12, Helmut Canale.